Puedo colocar una película que consiga hacerme llorar Cambiar, no me creo nada porque quiero chaval Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar Me cuelgo de cualquiera que le guste Mientras no estar que inoportuno fue decirte me tengo que largar Pero que bien estoy ahora Quiero volver a hablar de princesas que las cuentan Tipos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo que he olvidado Ando silbando, me paro con la gente a charlar Me tomo algo, sonríe y me lo vuelvo a tomar Escucho música Sigo flipando cuando veo mi cara en el as Últimamente las cosas cambian cada vez más A veces pienso que algo malo viene detrás Me siento como una colilla en unos labios al fumar Me cuelgo de cualquiera que le guste tras marchar Quien oportuna fue decirte me tengo que largar Pero que bien estoy ahora Quiero volver a hablar De princesas que buscan Tivos que coleccionar A los pies de su cama Eres algo De lo que he olvidado ya Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar Una calada de algo que me pueda colocar Una película que consiga hacerme llorar De princesas que buscan Tipos que coleccionar A los pies de su cama Eres algo, no quiero volver a hablar De princesas que buscan Tipos que coleccionar A los pies de su cama Eres amor Que olvidado Te amo